¡Adiós! 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 Pensar que me engañé Nuestro amor fue el que dirá Si alguna vez tú fuera fiel Tan solo por cambiar ¿De qué me dirías tan con él? Vente con él ¡Adiós! Si alguna vez tú fuera fiel Tan solo por cambiar ¿De qué me dirías tan con él? Vente con él ¡Adiós! Que todo sigue igual